Buenas, soy Jorge Adolfo Torres, soy un soldado que estuvo participando en la guerra de Malvinas en 1982, soy de la clase 63, pertenecía al batallón logístico 9 que se dedicaba a cuando lo preparaban a uno cuando en tiempo de guerra, abastecer al que está delante, gracias a Dios tuve participación pero no en el frente, nosotros lo que hacíamos es abastecer al que está al frente que está, o sea, hablándome pronto, tirándose tiros, matando gente que no corresponde Yo estuve en Puerto Argentino, con el batallón logístico 9, en Comodos Río de Adavia me inicié ahí, en lo que era ante el servicio militar ¿Cómo llegó Malvinas? Con una comisión del batallón logístico 9 en Comodos Río de Adavia fue una comisión a Puerto Deseado Comodos de Puerto Deseado, llevábamos un contingente como había dicho anteriormente y de ahí necesitaban el chofer de Peña Malvinas y bueno, fuimos a Malvinas por decisión nuestra que, como éramos chicos de 18 años, no sabíamos en qué situación íbamos a estar allá, ¿no? cuando llegamos allá, lo primero estaba bien, hasta que en mayo ya estaban todos mal como tomando todo nos dimos cuenta que no era lo nuestro, llorábamos allá y bueno, nos dijeron que había tres vuelos al contingente y nos volvimos en esos tres vuelos no estuve enfrentamiento con los ingleses, sino que nosotros, como se dice, batallón logístico 9 era un regimiento que apoyaba al que estaba al frente, o sea, nosotros abastecíamos municiones, comida asistencia sanitaria, trasladábamos gente y bueno, todo eso era lo que iba a estallón logístico y lo que apoya al que estaba al frente, no, gracias a Dios no, tuve contacto con un enemigo recibí cosas que no tenían que ver cuando tenía 18 años si hice amistad, sí, son hermanos de la vida, se dice porque cuando yo me inicié, fui al Distrito Militar La Plata que antes la conscripción era obligatoria bueno, éramos tanta gente, nos sortearon y bueno, yo al lado mío porque hacíamos, es como hacer cola estaba Horacio Estigarrino y empezamos a hablar, porque no nos conocíamos y de ahí empezamos juntos y donde íbamos ahí, fuimos, bueno, el regimiento así de La Plata de ahí al otro día nos trasladaron a La Plata en un tren hasta hasta Constitución, de ahí a Palomar y Palomar a Comodoro de Redavia y siempre estuvimos juntos, más allá de él, que lo conocí de primera vez que me incorporé a los que antes nosotros decíamos, La Concripción, La Colimba hice mucha amistad, son hermanos de la vida, porque compartimos muchas cosas porque hoy por hoy, mi señora, mis hijos, el frío que hace, el frío estaba en el sur es un frío seco, el frío de esta Malvinas, que le llega hasta los huesos o sea, eso es lo que nosotros tomamos, que uno se entiende cuando compartió cosas tanto como en el sur, tuvimos 14 meses juntos tuve 6 meses y después nos dieron creo que un mes de licencia después volvimos de vuelta, lo que es en el regimiento nada, sí, hice mucha amistad, hoy por hoy nos juntamos una vez por mes año nuevo, los 2 de abril siempre estamos juntos sabemos los que ellos sienten, la familia de ellos que tuvieron hijos que problemas tuvieron en la vida, si se separaron o no sabemos todas nuestras cosas hoy eran 3 compañías de ciento y pico hoy estamos 50 unidos, 20 más porque hace rato que nos conocemos pero bueno, esto es lo que nos dejó Malvina que era para mí Malvina es parte de la Argentina por el mapa, por todo lo que uno sabe, lo que fue Malvina siempre y que lo que es para hoy, para mí es todo, que si hoy me llamarían y irían de vuelta a los 2 de abril, pero yo digo para mí, lo que quedó, lo que hacía Gracias por ver el video.